Gente linda, ¿cómo dicen que les va la vida? ¿Cómo va esta primavera que todavía no llega? Estamos esperándola ansiosos, hoy es un día frío en La Plata, en Buenos Aires. Esta es mi facultad, la Facultad de Ciencias Médicas, que está lindera en un bosque, es hermoso. Vengan a conocerla cuando quieran porque es muy muy linda. Este video, que es un video acerca de espacio tráqueo timovascular, es un video corto, pero me voy a detener a hablar un poquito, así que yo sé que lo van a escuchar una vez y después lo van a saltear, me parece perfecto, no hay ningún problema. Anatomía UMA, acá lo acabo de ver, bueno, ¿será de UMA Thurman? No creo, porque es sin H. Estaría buena la anatomía de UMA Thurman. Rico, rico, rico. Gente, les quiero dedicar este video, estoy tomando unos mates fabulosos. Amargos. Le quiero dedicar este video especialmente, pero especialmente a mis alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. A mis alumnos de la cátedra B de Anatomía, profesor titular Julio César Hijano. A los chicos de la comisión 1 y 2, 3 y 4, que me pidieron este tema, que se los haga. Y bueno, cumplo con ellos. En realidad se los dedico a todos ustedes, saben que cada video, hacer cada PowerPoint lleva mucho tiempo. Escoger las fotos, sacar las referencias, hacer Photoshop, buscar las transparencias, dibujar, que se cuelga la máquina de madrugada, no es fácil. Y para mí en particular, y no lo digo para darme mérito, es una forma de entregarme a mis alumnos. Es una forma de demostrar el cariño que les tengo. Uno hace docencia por eso. Y hace medicina igual, por el cariño que le tiene a los pacientes y a la gente. Así que este video va dedicado a mis alumnos de la Facultad de La Plata. A los reales, que son los de la cátedra de anatomía B. Y a los virtuales, de la cátedra de anatomía A y la cátedra de anatomía C. Pero también lo quiero dedicar... Qué rico que está el mate. A mis colegas, docentes, profesores, docentes, ayudantes, que también miran mis videos y pueden sacar algo de información. Lo que me pone muy contento porque siempre de todo se saca algo. Entonces, poder darles una mano para ver algunas cosas, algunos dibujos, algunos temas. Me parece perfecto, me pone muy muy contento poder darles una mano. No me siento estar arriba de nadie, al contrario. Muy muy contento. Y también se lo dedico a aquellos docentes que ven los videos y que después se enojan con los alumnos porque ven los videos de Coscarelli. Y acá tenemos un tema. Porque yo siempre digo lo mismo y lo sigo sosteniendo. Los videos son una herramienta más de aprendizaje. No es para estudiar de los videos. Cuando ustedes me escriben y me dicen ¡Ay, estudié solamente tus videos y me saqué un 8! A mí se me paran los pelos de donde no tengo. Que son pocos los lugares donde no tengo. Porque no es para estudiar un video. Un video es para entender, para poder facilitar el aprendizaje. Ustedes tienen que estudiar del libro. Hacer resúmenes de puño y letra. Hacer dibujos con colores. Y ese resumen, hacerlo en base a la clase teórica de sus profesores. Apunten a sus compañeros. Los videos que podemos llegar a subir. Pero todo es un combo. No hay una única instancia. Y ustedes tienen que construir su aprendizaje. Sus herramientas. Yo no soy un tipo facilista. En realidad, lo que no soy es mediocre. Ni quiero que mis alumnos sean mediocres. Y si tengo que hablar de facilismo, sí, soy facilista porque quiero facilitarles el aprendizaje. El acto docente, el docente, tiene que hacer eso. Dar herramientas. Estimular a sus alumnos a que busquen el conocimiento. A que construyan. Usar una pedagogía constructivista de la educación. No estar arriba de un pedestal y decir, yo sé todo y el alumno no sabe nada. Eso ya se rompió, chicos. Desde la década del 60, cuando Ausubel rompe el paradigma del conductivismo, se terminó eso. Déjense joder. Bajen a la tierra. Abracen a sus alumnos. Estudien con ellos. Lean con ellos. El profesor no sabe. El profesor estudia antes de ir. El profesor tiene miedo. El profesor tiene inseguridades. El profesor se equivoca. Se pone nervioso. Un montón de cosas. Yo me equivoco constantemente. Todo el tiempo. Cuando ustedes ven un video, hay muchos errores de dicción. Pienso una cosa y digo otra. Pienso en redondo mayor y digo redondo menor, por ejemplo. Todo el tiempo uno se equivoca. Y no por eso es ni mejor ni peor. Nada. Se equivocó. Punto. Fue de rata y a la mierda. Seguimos para adelante. Entonces, hay que bajarse un poco el caballo. Hay una frase de Howard Hendricks que para mí es fabulosa. Que dice, el docente que deja huellas no es el que hace clases o da clases de cabeza en cabeza, sino de corazón en corazón. No es el que va de cabeza a cabeza, sino de corazón en corazón. Entonces, moldemos el corazón de nuestros futuros médicos o nuestros futuros alumnos profesionales. Ayudémoslo. Compartamos con ellos. Veamos un video juntos. Critiquemos, busquemos errores. Del disenso se aprende. Uy, miren, esto está mal, chico. Vamos a modificarlo. Pero miren, esto está bueno. Uy, miren qué copada transparencia esta, como la aurícula postreomedia y la orejuela toca la arteria pulmonar. Sean amigos de sus alumnos. No los maltraten. No los ningunen. Este, nada. Bueno, aunque dicen que yo soy maltratador, mis alumnos de los martes. Este, muchas veces tengo ganas de hablar. Ustedes después saltean todo esto, ¿eh? Obviamente. Uno a veces se toma ciertas licencias. Yo tengo una forma muy particular de ser. Que difícilmente cambie. Porque, bueno, uno es más auténtico cuanto más se parece a lo que quiere ser. Dice el agrado en todo sobre mi madre. Si pueden ver esa película, véanla. Este, una vez es, los que tuvieron, iba a decir los que tuvieron la suerte, que es feo que suena. Pero me refiero a que los que pudimos compartir una clase en vivo, ven que yo soy un tipo muy histrónico. Me muevo, voy, hago piruetas, malabares, levanto la mano, me cruzo de pata. Cosas raras hago. Porque es parte de mi histrionismo. Es parte de mi personalidad. Yo creo que de esa manera atrapo al auditorio y fijo conocimientos. Y dentro de ese histrionismo uno se permite también decir alguna mala palabra, alguna cosa fuera de lugar. Que últimamente he modificado y he dejado de decir. Muchas, ya casi ni digo. De todos modos, la famosa Viviana con el Gustavo, ahí en la cresta pectinia. Es un clásico, no me digan que no. De todos modos, cuando uno marca una diferencia. O dice algo que quizá en una reunión protocolar estuviese fuese de lugar. O reta a sus alumnos. Nunca lo hace desde la idea de ningunearlos, despreciarlos, denostarlos, hacerlos sentir mal, abusar de poder. Para nada. Si uno dice una puteada, o dice un culo, o hice un dibujo y me salió como el culo. Lo hace con el lenguaje cotidiano en el que hablamos todos. Que los profesores estamos en la misma dimensión que los alumnos y que la gente común. Entonces dejemos de hablar prosaicos y allá arriba. Seamos gente que estamos en la tierra. De todos modos, nunca nada es con intención de ofender. Y si lo piensan de esa manera, se confunden. Al contrario, todo está hecho con mucho cariño y con mucha buena onda. Me tomo un mate. Así que le dedico este video especialmente a mis alumnos, que me pidieron si se los podía subir. Es un tema que no es difícil, es tonto, cortito, básico. Pero los docentes nunca sabíamos, incluso yo, hasta que no me tocó darlo, estaba en la luna. Confieso. Cuando uno no da un tema, lo toca de oído y azaraza, azaraza. Así que bueno, para todos los que no saben para dónde disparar cuando tienen que hablar de espacio tráqueo timovascular. Dedicado. Van a ver que es una tontera. Iba así boludez, pero bueno. Espacio compartimento tráqueo timovascular. Espero que no se me cuelgue el video de vuelta porque me corto la falange ungueal izquierda. Cuando hablamos de compartimento tráqueo timovascular, estamos hablando de mediastino anterosuperior. En realidad, este compartimento tiene una gran relación con el mediastino anterosuperior, según la división del doctor Eugenio Gali, eximio anastomista argentino. Cuando hablamos de compartimento tráqueo timovascular, también tenemos que hablar de cuello. ¿Por qué? Porque hay fascias del cuello que van y que vienen de este compartimento arriba y abajo. Y una gran relación anatómica, topográfica y clínico-quirúrgica entre el cuello y el compartimento tráqueo timovascular. O sea que no podemos desconocer las fascias del cuello. Este compartimento tiene un continente que está dada por las fascias del cuello que llegan al tórax. Entonces ya no son más fascias cervicales, sino son fascias cervicotorácicas, que ahora las vamos a ver, es una pavada. Toma mate. Y tiene un contenido que va a estar dado por la tráquea, el timo y algunos grandes vasos, como su nombre lo indica. Así que para hablar de compartimento tráqueo timovascular, tenemos que hablar un poco de cada una de estas cosas. Un poco de mediastina, un poco de fascias del cuello, un dibujito, tranquilito, rico, rico, rico. Por lo tanto, ya lo vimos en un video del conducto aéreo, que se extiende desde la laringe y baja, dirigiéndose, valga la redundancia, hacia abajo, ligeramente hacia la derecha y hacia atrás. Se va profundizando hasta la quinta torácica, más o menos. Está localizada primero en el cuello, en el segundo compartimento visceral. Acuérdense que en el cuello tenemos tres compartimentos viscerales. Uno anterior, o en un plano anterior, formado por la bolsa cereosa de Boyer y por la tiroides. Un segundo compartimento, que es el laringo tráqueal, que sería este. Y un tercero, que es el faringo esofágico, que estaría por detrás. Hay un sanguchito medio raro. Rico, rico, rico. La tráquea tiene una ligera dirección hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la arteria aorta, que la va a cabalgar a este nivel, la empuja para la derecha. Arriba se continúa con la laringe, como dijimos, y a nivel de la quinta vértebra torácica se divide con un espolón central, que se denomina carina, en dos bronquios fuentes, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Eso ya lo vieron, así que no vamos a andar con mucha vuelta. Acá lo vemos, la carinita, la carina, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Acuérdense que el bronquio derecho es más tendiente a la verticalidad, y el izquierdo es más tendiente a la horizontalidad, razón por la cual todo cuerpo australio siempre se enclava en el derecho. Fíjense cómo la tráquea se divide a nivel del ángulo de Lewis entre el cuerpo del esternón. Ah, sí, mirá qué bien, Leo. Entre el manubrio, ven a lo que me refiero cuando tengo errores de dicción, que pienso una cosa y digo otra. A veces me doy cuenta, a veces no. Y después me critican, qué lindos, qué lindos que son, qué buenos. El manubrio y el cuerpo, ángulo de Lewis. Ahí está, miren, ven que no les miento tanto la carina. Dirección, dijimos, hacia abajo, hacia la derecha y un poco hacia atrás, se va profundizando. ¿Por qué se desvía hacia la derecha? Porque la cabalga la aorta, la aorta cabalga la tráquea. Dimensiones, más o menos, 12 centímetros en el varón, 11 centímetros en la mujer. Y piensen que la luz de la tráquea es muy pequeña. La luz de la tráquea es más o menos 2 por 1,5 centímetros. No, es como un dedo. Es como un dedo de la luz de la tráquea. Así que fíjense por qué tubito respiramos. Como cuando eso se cierra, tenemos problemas. Estaba formada por anillos, se acuerdan de anillos que estaban abiertos hacia atrás y cerrados, abiertos pero cerrados, se entiende. Es decir, anillos cartilaginosos en forma de letra C, abiertos hacia atrás. Es decir, que pierden continuidad hacia atrás y están cerrados por músculo liso que se puede contraer y disminuir la luz. Esto pasa en la tráquea y pasa en los bronquios, produciendo una patología que se llama broncoespasmo, que para los que lo sufren es algo horrible. Forma cilíndrica achatada de adelante para atrás. Cheque de rico está el mate. Movilidad, sí, es móvil. La tráquea es móvil. ¿Por qué? Primero hace un pistoneo para arriba y para abajo. Con cada ascenso de la laringe, la tráquea sube y baja. Espero por favor que se esté grabando esto, porque si no me voy a cortar más que la falange unguial. Con cada movimiento de la tráquea, con cada movimiento de la laringe, la tráquea sube y baja, sube y baja. Yo tendría que haber probado el sonido antes de hacer esto. Pero bueno, me tiro, ya está. De última vez si no sale, no sale. Y a su vez se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda, con cada latido cardíaco, con cada bombeo arterial, la horta que la está cabalgando, la bombea, no hagan asociaciones que no estoy intentando que hagan, y la mueve hacia la derecha. La tráquea es móvil. Bien. Epa, ¿qué corte es este? Es un corte sagital, por la parte media. Y a veces tengo referencias. Tengo 10 referencias para poner. Para ponerles. Ustedes dirán, ¡uno! Lo dejo pensar. Y es un cartílago. No es un anillo tráqueal porque es muy ancho, es muy largo. Cartílago, si está por arriba de la tráquea, es de la laringe. Y el primer cartílago que encuentro por arriba de la laringe, ¿cuál es? El cricoides. Pero el cricoides hacia adelante no es así de alto. O sea que ese va a ser el cartílago tiroides. Bien. Dos. Bueno, a veces es fácil. La tráquea. Tres. Vuelvo para atrás. Estructura. Y es de una estructura glandular. ¿No? Sí. Grasa no es, hueso no es, músculo no es. ¿Y qué glándula está por delante de la tráquea? La tiroides. Cuatro. Eso es fácil. Tripa larrea de 25 centímetros que penetra un hiato propio en el diafragma que se abre en el estómago que viene de la faringe. Esófag. Cinco. Yo mientras tomo mate. O no es de fácil. Hueso. Esternón. Manubrio. No hay mucha vuelta. Seis. ¿Qué es el seis? Se lo dejo para que los comenten en los videos. A ver qué. Ah, vamos a hacer así, miren. Los que siguen seis, siete, ocho, nueve y diez, no se los digo. Ustedes después lo comentan en el video. A ver si le pegan. El siete. Vuelvo para que vean bien qué es el siete. Ocho. Me tienen que decir el número de vértebra, ¿eh? Y lo tienen que sacar en relación a algo que tiene relación con el siete. No, no es el coxis. No, no, no. Siete, otro siete. Por favor. Nueve. Diez. ¿Qué dirán? ¿Qué pondrán? Quiero saber. Sigamos. Bien. Entonces, en esta foto vamos a marcar el esternón hacia adelante, el cuerpo vertebral, cara posterior hacia atrás, un plano que vaya desde la sexta cervical hasta el manubrio del esternón. ¿Por qué sé que es la sexta y no la séptima? Porque la séptima es la vértebra prominente que tiene la apófisis espinosa más larga de todas las cervicales. Y abajo, un plano que pase por el diafragma. He aquí delimitado el mediastino. Que no vamos a hablar del mediastino porque ya tenemos un video de mediastino. Pero bueno, es un espacio virtual. ¿Es virtual por qué? Porque no es real, porque está ocupado por órganos, no es un hueco. Que va a estar ubicado entre las dos pleuras internas, entre las dos caras internas de los pulmones, el esternón por delante, los cuerpos vertebrales, cara posterior por detrás. Este plano por arriba y este plano por abajo. Y una línea que pase por la cara anterior del esófago me lo divide en mediastino anterior y mediastino posterior. Y a su vez un plano horizontal que pase por la emergencia de los grandes vasos me lo divide en un mediastino anterior superior y anterior inferior. Sí, mediastino anterior superior que es el que nos compete. Sin hacer asociaciones, por favor. Bien, corazón. Tienen 17 videos de corazón divinamente hechos. Así que no vamos a hablar mucho, pero sabemos. Aurícula derecha, ventrículo anteromedio, ventrículo izquierdo, aurícula posteromedia. Ambas orejuelas cacheteando a los grandes vasos. La orejuela en la aurícula derecha cacheteando a la arteria horta en su nacimiento. La orejuela en la aurícula izquierda o posteromedia cacheteando a la arteria pulmonar en su nacimiento. Arteria pulmonar dividiéndose, por detrás los bronquios y la tráquea dividiéndose de la tráquea. Esófago, aorta. Tronco brachiocefálico venoso izquierdo que se forma de la unión de la yugular interna izquierda y la subclavia izquierda. Tronco brachiocefálico arterioso, no, arterioso no. ¿Ven lo que les digo? Venoso derecho que se une por la unión de la yugular interna derecha y la subclavia derecha. Ambos troncos se juntan y forman la vena cava superior que se abre en la aurícula derecha. ¿Qué recibe la vena cava inferior? Las venas pulmonares que van a la aurícula posteromedia que está en color rosa. Que acá por transparencia se alcanza a ver. Desde la emergencia de los grandes vasos para arriba, tengo el mediastino ante lo superior. Donde voy a encontrar los grandes vasos. ¿Qué van a ser? La arteria pulmonar dividiéndose en izquierda y derecha. Y por detrás los bronquios izquierdo y derecho. Acuérdense que la arteria pulmonar sigue a la división bronquial. La arteria aorta cabalgando al pedículo pulmonar derecho. La vena cava superior por delante de todo esto. Atrás acá se alcanza a ver la vena ácidos que va a cabalgar al pedículo pulmonar izquierdo. Por delante los troncos venosos brachiocefálicos y por detrás los vasos arteriales. Luego la tráquea y luego el esófago. De la cara anterior del esófago para adelante son todos los órganos que tenemos en el mediastino ante lo superior. Y le agregamos el pericardio que embolsa todo el corazón. Los nervios frénicos deben ser esos que están en láteros al pericardio. Y eso que se ve arriba es una glándula que se llama timo. La glándula tímica que desaparece en la pubertad y deja vestigios grasos. También en el mediastino anterior superior. Bien, eso es una vértebra. No jodan, no hay duda. La reconocen. No me jodan, no me desesperen. Cuerpo de la vértebra. Apófisis transversa. Pedículo. Lámina. Espinosa. Conducto medular, conducto raquidio. Músculos del cuello. Esto es un corto a nivel de la sexta vértebra cervical, base de cuello. Los músculos se dividen en anteriores, posteriores y laterales. Como posteriores tenemos el traverso espinoso, el plano de los complexos, el plano de los esplenios con el angular y el trapecio. En ese orden, de profundo a superficie. Como laterales o como anteriores. ¿Qué sigue? Como anteriores. En un plano profundo los músculos prevertebrales. Y en un plano más superficial los músculos infrayoideos. Como laterales el esternocleomastoideo. Eso lo saben. ¿Se lo acuerdan? Perfecto. Sí. Seguro. Bien. Plano superficial. Acá vemos. El trapecio. Deltoides. Dorsal ancho. Esto que puede ser. Y esto puede ser. Y esto puede ser muchas cosas. Podría ser oblicuo menor. Del antrilateral. Sí. Y el oblicuo mayor. Epa. Sería. Borde posterior sería ese. Pero no nos detengamos. Nos importa esto a nosotros. Plano del trapecio. Saco el trapecio. Y me encuentro. Con el plano que sigue. Que es el plano de los esplenios. Esplenios colis y capitis. Este es el angular. Este es el cerrato. No. Perdón. Este es el romboides. Este es el cerrato. Menor posterior superior. Cerrato menor posterior inferior. Bien. Dorsal ancho. Los redondos. Deltoides. Eternocleido. Pero entonces. Del plano del trapecio. En el cuello pasamos al plano de los esplenios. ¿Dije complejo hoy? Espero que no. Esplenio. Las filas se dirigen hacia arriba y hacia afuera. Si saco el esplenio. Y el angular que dijimos que era este. Este. Y este es el angular. Plano del esplenio y del angular. Si saco esto. Paso al plano profundo. Que es el plano. Ahora sí. De los complexos. Mayor y menor. Y si saco eso. Voy al transverso espinoso. Que son los cuatro planos musculares que encuentro a nivel de la base del cuello. Traverso espinoso. ¿Cuál sigue después? Complexo. Después. Esplenio. Con el angular. Y después el trapecio. En ese orden. Mis queridos alumnos. Laterales. Los esternocleidos. Y hacia anterior. Vemos los prevertebrales. Y los infravideos. Dispuestos en dos planos. En un plano superficial. En la parte media. El esternocleido. Tiroideo. Tiroideo. Y lateralmente. Y el homosexual. Perdón. El homoyoideo. Y en un plano profundo. Tenemos dos músculos. El externo tiroideo. Y el tiroideo. Que están uno arriba de otro. Depende del corte que haga veo. O veo uno. O veo otro. En este caso. Como es un corte bajo. Este músculo. ¿Cuál va a ser? El externo tiroideo. Bien. Ah. Miren ustedes. Los escalenitos. Escaleno anterior y medio. Y posterior. Y ahora sí. Vamos a poner las vísceras del cuello. La glándula tiroides. Que está en un primer plano. En un segundo plano. La tráquea. Y en un tercer plano. El esófago. La arteria carótida común. O primitiva. Con la vena yugular interna. Y por detrás el neumogástrico. Paquete de vasculonervioso del cuello. Y acá vemos los nervios recurrentes. Laterales al esófago. Y entre la tráquea y la cara. O borde posterior del cuerpo de la glándula tiroides. Bien. Este cuello. Nuestro querido cuellito. Va a estar recubierto por fascias. Que son las fascias cervicales. O aponeurosis del cuello. Que se dividen en tres. Superficial, media y profunda. La superficial. Es la única que va a dar. Toda la vuelta al cuello. Qué buen dibujo. Se va a insertar en. La protuberancia occipital externa. La línea cruva occipital superior. La mastoides. Y de ahí salta. Abrazando al externo cleido. Al borde inferior de la mandíbula. Y da la vuelta para el lado opuesto. Esa es la inserción. Superior. Entonces. Línea cruva occipital superior. Naciendo en la protuberancia occipital externa. Mastoides. Y borde inferior de la mandíbula. Baja. Hacia abajo. Y entra adentro. No. Baja. Y. Hacia atrás. Se pierde. Confundiéndose. Y continuándose con la aponeurosis del trapecio. Y hacia adelante. Se va a insertar. Y esto es muy importante que lo recuerden. En el borde anterior. De. La clavícula. Y del cuerpo. Perdón. Del manubrio del esternón. Entonces. Hacia atrás. Se pierde la aponeurosis del trapecio. Del trapecio. Y hacia adelante. Se inserta. En el borde anterior. Es importante que se acuerden. Borde anterior. De la clavícula. Y del esternón. Si la vemos acá. Hace esto. Da toda la vuelta al cuello. Pasa por detrás del trapecio. Se pega a su aponeurosis. Se hace lateral. Se encuentra con el esternocleido. Se abre. Se abre en dos. Abraza al esternocleido. Se vuelve a juntar. Y se va para el lado opuesto. Y hace lo mismo. Y llega de vuelta. Hacia atrás. Es la única. Fascia que da toda la vuelta al cuello. Después tenemos la media. Ah. Fíjense. Miren. Acá está abrazando. Acá lo vemos. Acá. A la yugular externa. Que está cabalgando al esternocleido mastoideo. Se forma a nivel parotidio. De la unión de las venas temporal superficial. Y maxilar interna. Deja la parotidia. Y se sube al esternocleido. Y con él baja. Hasta la subclavia. O hasta el confluente. Depende de donde lo lean. Y está pisada por la apodonosis cervical superficial. ¿Qué otras yugulares había? Había cuatro yugulares. La yugular interna. Que forma parte del paquete. La externa. Que es esta. Siempre me acuerdo que he preguntado. ¿Cuántas yugulares había? Y me han dicho dos. Uy. ¿Se escucha la sirena? Me vinieron a buscar. Me he preguntado. ¿Cuántas yugulares hay? Dos. ¿Dos? Sí. Derecha a izquierda. ¡Ahhh! En el examen de cardio circulatorio. No. Hay cuatro yugulares. Gente. Cuatro. ¿Sí? Que son ocho en realidad. Cuatro de un lado y cuatro del otro. Yugular interna. Que nace de la continuación del seno lateral. Yugular externa. Que nace como ya dijimos. Yugular anterior. Que pasa por delante de la apodonosis cervical superficial. Y por detrás del cutáneo del cuello. Que nace de las venas submentonianas. Y entre el transverso profundo. Perdón. Entre el transverso espinoso y el complexo. A ese nivel. La yugular posterior. Que va a ir a drenar al confluente yuglosubclavio. Y que nace del confluente occipito medular. Occipito vertebral. Occipito atroideo. Ahí hay un confluente venoso. Y de ahí nace junto con la vena vertebral. Bien. Apodonosis o fascia cervical media. Esta se va a insertar en el hueso ioides. Se inserta en el hueso ioides. Y cae como un babero. Los bordes laterales abrazan al homoioideo. Cae como un babero a la clavícula y al esternón. De esta manera. Homoioideo. Desde el hueso ioides. Y va a la clavícula y al esternón. Importante. Al borde posterior. Al anterior iba a la apodonosis cervical superficial. Acá la vemos en color lila gay. ¿Sí? Y si le meto la superficial. La veo ahí. Importante. Apodonosis cervical superficial. Y apodonosis cervical media. Se pegan. Se adhieren. Están en contacto una con la otra. Se apoyan. Se tocan. ¿Sí? ¿En todo su trayecto? No. En todo su trayecto. No. La relación se rompe. Unos 3, 4 o 5 centímetros. Antes de su inserción distal. Donde se separan. Una va a ir al borde anterior. Y otra va a ir al borde posterior. ¿Se entiende esto chicos? Se entiende. Esta apodonosis cervical media. Tiene una hoja superficial y una hoja profunda. La hoja superficial se va a encargar de envolver a los músculos del plano superficial. La hoja profunda envuelve a los músculos profundos. Se juntan ambas dos hojas por fuera. Y juntas van a ir a llevar sus fibras a la apodonosis cervical superficial. Cuando está por delante de la tráquea. Se denomina a esta fascia media pretraqueal. Si ustedes le dicen hábleme de la fascia pretraqueal. Es lo mismo que hablar de la furunosis cervical media. Y por último nos queda. La profunda. Que va a tapizar. A los músculos prevertebrales. Nace en la base del cráneo. En la posis vacilada occipital. Y se inserta en la base del cráneo. Y tapiza la cara anterior de los músculos prevertebrales. Y se pierde. En el mediastino. Ahí la dejamos perdida. Para allá abajo. No more. Se pierde. En el mediastino posterior. A tener en cuenta. El paquete. Laringoesofágico. Tráqueoesofágico. Está envuelto por lo que se conoce como fascia visceral. Esta fascia visceral. Es una continuación de la aponeurosis perifaringia. Y acompaña y envuelve a la tráquea y al esófago. Y lo separa de la tiroides. Que va a tener su envoltura propia. La glándula de la tiroides tiene su envoltura propia. Que después se expande. Como el ligamento de Gruber. El ligamento de Marchand. El ligamento no me acuerdo cuál más. Eso después lo veremos. Si algún día hablamos de tiroides. Lo veremos en tiroides. Acá si decimos que. La aponeurosis. O la fascia visceral. Que no es ni la de la superficial. Ni la media ni la profunda. Envía una expansión que engloba. Al paquete vasculonervioso del cuello. Y le da su envoltorio propio. ¿Si? Buenísimo. ¿Qué me queda decir? Me queda decir que tengo un tejido celuladiposo. Por detrás del paquete vasculonervioso. Donde voy a encontrar. Ganglios linfáticos que pertenecen a la cadena yugular del cuello. Y de aquí. Las fascias del cuello. ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Por qué si yo tengo que hablar allá abajo? ¿Por qué hablo de esto? Porque algunas fascias. Como les dije. Siguen hasta el mediastino. Siguen hacia el tórax. Y se denominan fascias cérvico-torácicas. No sé que me pareció algo raro ahí. Seguimos. Dibujo. Corte sagital línea media del cuello. Anterior, posterior. A ver si se ubican. ¿Qué es eso? Uno. ¿Qué es el uno? Cartílago tiroides. Arco cricoidio. Tres. Placa cricoida. O sea que esto es la laringe. Y esto es la tráquea. Con los anillitos. ¿Por qué no tengo redondelitos acá atrás? Porque atrás de la tráquea no hay anillos. Bien. Estoy en la línea media. Acuérdense. ¿Qué cartílago puede ser este? Epiglotis. Cartílago epiglótico. ¿Y eso 5, 6 y 7? Con filiación interna de laringe. Una vulvita costada. Una depresión en forma de hoja. Que es el seno de morgagni. Por arriba un repliegue. Que es la cuerda vocal falsa o superior. Y por debajo otro. Que es la cuerda vocal inferior o verdadera. Que es el 7. Bien. Estornón. Corazón envuelto en su pericardio. ¿Qué puede ser eso? Es óseo. Porque está pintado amarillo. Mismo color. ¿Y qué hueso puede haber ahí? El hueso hioides. Y ese. El hueso. Mandíbula. El maxilar inferior. ¿Qué músculo puede ser ese? Que va del hioides al maxilar. Y puede ser el milioideo. Y sí, puede ser. Pero yo le digo que va a la apótesis geni. Genioioideo. ¿Y eso qué puede ser? ¿Es un músculo? No, porque está en color azul. Tampoco es una vena. Es la membrana tiroioidea. Tampoco es la membrana tiroioidea. Y eso que se ve ahí. Acá. Ahí. Puta. Ahí. Es la membrana tiroioidea. Y eso es la membrana cricotiroidea. ¿Por qué no veo los músculos? Porque los músculos son laterales. Y estoy cortando por la línea media. ¿Sí? Si no, acá estaría el músculo tiroioideo y el músculo cricotiroideo. Pero como estoy cortando por la línea media y los músculos están un poquito más laterales, no los veo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué es eso? La lengua. La lengua. La lengua que está agarrada por un lado de las geni, por el genio gloso. Y por otro lado del ioides, por el io gloso. Y después de todos los demás glosos. Pero bueno, acá está agarrada por el io gloso y el genio gloso. ¿Se entiende? Bien. Y eso, si se acuerdan de laringe, y si no vayan a ver los videos o a leerlo del libro, tenemos una bolsa adiposa pre-laringea. Que antes se le denominaba como glándula de morgani. Pero es grasa. Es la grasa pre-epiglótica. Que está entre la membrana tiroidea y la epiglótis. Y eso, faringe y esófago. ¿Sí? Bien. A ver si se dan cuenta que es esto. Verde, glándula, por delante de la tráquea, la tiroides. Y esto. Lila gay. Una fascia que baja desde el ioides, por delante de la laringe y de la tráquea, hasta el borde posterior del esternón y la clavícula. La apoderosis cervical media o pre-tráqueal. ¿Y qué otra apoderosis teníamos acá delante? La superficial. Que se insertaba ¿dónde? En el borde superior del maxilar, el borde inferior del maxilar. Este espacio que queda entre la apoderosis cervical media y la membrana tiroidea, va a estar ocupado por una bolsa cerosa, que es la bolsa cerosa de Boyer. Acá vemos entonces la apoderosis cervical superficial, que viene pegadita, 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 y se separa y va a su inserción distal al borde anterior del esternón y de la clavícula. Dejando un espacio que tiene un tejido celular laxo, que se llama espacio de Gruber, espacio supraesternal. Acá tengo entonces la bolsa cerosa de Boyer, el teléfono que suena. Que lo que hacía era, cuando la laringe sube y baja, lubrica ese ascenso y descenso. Y tenemos de esta manera los tres planos viscerales del cuello. En un plano anterior, la bolsa cerosa de Boyer hacia arriba y la anterior es hacia abajo. En un plano medio, el conducto laringotraqueal y en un plano posterior, el faringo esofágico. ¿Por qué termina la tráquea acá y no sigue para abajo? Porque acá se dividen bronquios, bronquio derecho y bronquio izquierdo. Bien, vamos a ver ahora que la aponeurosis pretraqueal, que es la cervical media, que termina en el borde posterior del esternón y de la clavícula, manda dos expansiones aponeuróticas al mediastino, al tórax. Por eso es que hablamos de fascias cérvico-torácicas. Una primera, que se denomina lámina tiro-timo-pericárdica. ¿Por qué? Porque va a englobar a la tiroides, al timo si es que estuviese, y termina en el pericardio. El timo se atrofia a los 12, 11, 10, 14 años. Se atrofia con la pubertad. Lámina tiro-timo-pericárdica. Y otra expansión, que va bien pegada al esternón y termina en el pericardio, y se denomina ligamento externo-pericárdico superior. Ahora bien, entre la lámina 1, que es la tiro-timo-pericárdica, y la lámina 2, que es el ligamento externo-pericárdico superior, tenemos lo que se conoce como celda tímica. Que me quedó muy clarito acá, porque es la celda tímica. Que está ocupada por el timo, que después se reemplaza por grasa. Y cuando hablamos de compartimento tráqueo-timo-vascular, o tráqueo-tiro-timo-vascular, nos referimos al espacio que queda por delante del esófago, entre la tráquea y la celda tímica. Por delante del esófago, y ocupa la tráquea y la celda tímica. Esta aponeurosis, o lámina tiro-timo-pericárdica, engloba al tronco bracocefálico venoso. Acá están los grandes vasos, mediastino-antero superior. Entonces, cuando hablamos de espacio tráqueo-timo-pericárdico, nos referimos a este espacio que se forma por delante del esófago, que contiene a la tráquea y a la celda tímica. ¿Cómo está delimitada la celda tímica? Hacia atrás por la aponeurosis tiro-timo-pericárdica, y hacia adelante por el ligamento esterno-pericárdico superior. Que están juntitos, se pegan arriba, que en realidad nacen despegándose de la aponeurosis cervical media, y abajo está delimitado por el esternón. Sí, por el esternón, Leo, vamos, por el pericardio. ¿Se entendió? No está tan complejo. Espláceo-tráqueo-timo-vascular. Dos cosas del timo, acá lo ven. Es una glándula que está ubicada en este espacio que acabamos de decir. Viene del griego tumus, que significa alma. Los griegos creían que ahí estaba el alma. Wow, San Francisco. Está formado por dos glóbulos fusionados. No es como la tiroides. Tiene un ismo muy pequeñito, pero nada, son dos glóbulos ahí superpuestos. Pesa entre 15 y 20 gramos y se termina de desarrollar al tercer mes de gestación. Es un grano de linfoidio por excelencia, ahí vienen los linfocitos T, y se va a ir atrofiando en la pubertad. Involuciona en la pubertad y se transforma en grasa. ¿Cómo está irrigado? Por ramas de la arteria tiroidea. Las ramas tiroideos, ramos que van a la glándula tiroides, que son la glándula superior. La glándula tiroidea está irrigada por la arteria tiroidea superior, que es rama de la carótida externa, que se divide en tres, interna, externa y posterior, y por la arteria posterior, que es rama de la subclavia. Esos ramos de la tiroides irrigan también al timo. Ramos mediastinales de la aorta torácica también lo van a irrigar. Algunos de la mamaria interna también lo pueden llegar a irrigar. Y bueno, no hay mucho más para decir. Hasta acá llegamos. Espero y pido que se haya grabado este video, porque no chequeé el sonido. Espero que sí. Les mando un abrazo gigante, enorme. Gigante, gigante, en serio. Y nada, nos estamos viendo. Chau, guachitos. Un beso.